Éxodo, día 3 de Éxodo, hoy tenemos que tener ya construida la nave y el traje y la nave con combustible y el traje con oxígeno, luego tenemos que hacer la mochila también, tenemos que hacer las pruebas físicas y el psicotécnico, es decir, hoy se vería interesante, se vería productivo, ¿dónde estás Tannithen? ¿Tannithen? No está Tannithen, estoy en la mina, ahora hablamos tú y yo, ay, ay, cómo le encanta hablar conmigo, bueno, esto es lo que hicimos ayer, ¿vale? En principio debería estar todo bien, aquí tenemos, os voy a explicar un poco, ¿vale? Esto es el fuel refinery, esto es para poner aquí aceite y convertirlo en combustible, ¿qué es esto de aquí? De hecho, mira, toma combustible, toma, dos cubos más de combustible, Esto es un panel solar y esto también, ¿vale? Y luego tenemos esto, que esto es el compresor, esto sirve para poner aquí steel ingot y convertirlo en un compreset steel, es decir, en acero comprimido, esto, que esto sirve para hacer la nave, creo, no me acuerdo, y luego tenemos esto, que es para poner oxígeno en tu traje, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Yo creo que sí, lo he explicado muy bien, vale, perfecto, Esto es todo lo que tenemos, esto es todo lo que hemos conseguido, vale, tenemos el combustible, tenemos oxígeno también, tenemos esto, y hoy tenemos que llenar esto, esto es la mesa de crafteo para craftear la nave, suena mal, ¿verdad? Craftear la nave no suena bien, entonces vamos a construir una nave, tú no crafteas una nave, la construyes. A ver, primer objetivo de hoy, hacer la mochila, no sé si os acordáis, pero ayer conseguimos cuatro de cuero, así que podemos hacer el backpack, pero necesitamos un cofre, pasi y cuatro de hilo, que no tenemos. Vale, vamos a por este cuatro de hilo. ¡Hola! ¡Hola! Estamos un poco jodidos, Noni, la verdad. Pero… Eso es viento, eso es viento, Noni, cuidado. Entra, entra. ¡Entra, que hace mucho viento! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡El viento! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por dónde entro! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hombre, Cajal! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡Ahí está mi rey! ¡Eh! Pero ¿dónde está la dungeon? Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Pero yo no tengo ni espada, yo no tengo ni metal para hacerme una espada ahora mismo. O sea, tiras tú de… en plan… ¿No? Tú tienes espada, ¿no? Que sí, pero me creo que en los materiales. Pero vas a flipar, ¿eh? Porque es muy chunga, ¿eh? Yo quiero la mitad de los materiales si usamos mi cuerpo como defensa. Me parece estupendísimo. Pero escúchame, que hay 5.000 zombies y muy chetaos. Oye, pero ¿estás seguro de que esto no… esta dungeon no está explorada? No, no. Hay cofres y todo, bro. Aquí, aquí, aquí. Lo he cerrado, lo he cerrado yo, que sí, sí. Pero… ¡Aaah! Dale, dale, dale. ¡Hostia! Pero… ¡No vayas a mí! ¡Pero coño! ¡Si vas con cabeza de topi! Oye, pero una pregunta. ¿Y los cofres? Perita, ha dicho que había un montón de cofres. Ah, pero ¿perita y los cofres? Los cofres están aquí, ven. Corre, corre, lo ha matado. Oye, Perita, se ha medio corazón, mira. Tío, Noni… Es que es imposible, Noni. ¿De dónde vas con medio corazón? Corre, corre, Noni, corre, corre. No, pero pilla tus cosas, tus cosas. Aquí, aquí, aquí. Pica esto. Vale. Ah, lo veo. ¿Lo ves? Pero, 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 pero… Pero… ¡Hay una mierda, tío! ¡Hostia! ¡No me puto jodas, tío! Pero… ¡Hay una mierda, tío! Bueno, oye… Parece ser que se me había olvidado ponerle el punto. Lo he pasado muy bien. Pues vamos a por arañas. Necesitamos cuatro de hilo para hacernos la backpack. Vamos a hacernos esta. Y luego nos vamos a hacer la gold. ¿Dónde está la gold? La concha de mi madre. Necesito hilo. Necesito una mochila. Es importante la mochila, eh. Tela arañas, tela arañas. Esto no da… Esto no son, esto no da nada. Tengo arena de la luna porque he estado un ratito. Pero, pero… Tengo arena de la luna porque he estado un ratito. No pasa nada, ¿no? Pero van a acabar conmigo. ¡Calicen, hermanito! ¿Todo bien? ¿Me vas a explicar qué puta mierda me has puesto encima de mi puto taller? Oye, pues… Le dije que viviría por aquí. Y me he hecho la casa. Un poco más en la línea de… No creo que te ha puesto tan mal, ¿no? Escúchame. Si quieres vivir aquí y construir aquí tus cosas, ya estás quitando esa tierra ponzoñosa, esquerosa, ¿vale, maldito cerdo? ¡Qué, hombre! Si entonces ya no vamos a la luna. ¡Pela, pela! Que quites esa mierda. No quiero eso aquí. ¿Entonces? Y tengo que ver a la tierra por algún material. Bueno, pues da igual, pues te lo traigas. Escúchame. Tú verás. Tú verás. ¡Noni! Tú verás. Vamos a calmarnos. ¿Sabes que soy muy cabezón? ¿Sabes que soy muy cabezón, Noni? Cambias esa puta tierra por terracota roja que tengo yo ahí en un cofre. Aquí no pasa nada. Puedes vivir aquí y hacer tus cosas aquí. Pero como me dejes esa bolida encima de mí… ¡Pero que entonces ya nos vamos a la luna y luego vivir a Marte! Vale, vale, perfecto. Oye. Pero que está guay mi casa. Tu casa es una mierda, igual que tú. ¡Hola! ¡Eh! ¡Respeto! Como no cambias a tierra, Noni. Me cago en toda tu puta madre. ¡Que no voy a tocar nada! ¡No se toca! En dos días nos vamos a la luna. No vale la pena tocarlo. ¡No vale la pena! ¡Ah! 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 ¡Infracción! 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 No, técnicamente no es una infracción porque estás encima de mi casa. ¡Infracción! Es el chung de mi casa. Me pertenece. ¡Infracción! ¡Infracción! ¡Madre mía, que era muy hermoso! ¡Eh! Noni, Noni, escucha esto, escucha esto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Vas a cerrarlo con terracota roja? ¡No! ¡Para! 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 ¡No vas a tocar mi casa! ¡Ya me has roto la armadura! ¡Quieto! ¡No te quiero pegar! ¡Somos hermanos! Además, el jueves todos nos vamos a ir juntos desde la NASA. Pero que aquí arriba iba a ser yo mi estación de lanzamiento de cohetes, ¿no? ¡Pero qué vas a lanzar! ¿Qué vas a lanzar? Si vamos a salir todos desde la NASA juntos como un equipo. Tenemos aquí... ¡Baj! ¡Baj! Vale. Y tenemos todo. Aquí está la Baj Paj. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Y ahora, con 8 de hierro, podemos hacer la Iron Baj Paj. Así. ¡Tenemos la Iron Baj Paj! ¡Bravo! Y ahora, con 8 de oro, podemos hacer la Gold Baj Paj. ¡Ahí está! ¡Tenemos la Gold Baj Paj! ¡Bravo, bravo, bravo! Y ahora... ¡Hola! ¡No mames! Mira cuántos espacios. ¡No mames! Es como tener el Twitter Blue, ¿sabes? Que puedes escribir más caracteres por lo mismo. ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Tanizen, Tanizen, 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 Tanizen! Dígame. ¿Vamos a hacer las pruebas, Tanizen? Sí, vamos. Tenemos que ir a la sala de reuniones del primer día. Vamos a ver a María James. Era por aquí, creo, ¿no? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Ana, James! A ver, no sé si podemos entrar aquí, ¿eh? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Hay que nadar? ¿Hola? ¡Hostia! ¡Hola! Han entrado sin permiso, ¿eh? ¡Pero Tanizen, ¿qué haces ahí, Aníbal? No pasa nada. Perdón, perdón. Tenemos que hacer las pruebas. Son cuatro pruebas, ¿vale? Aquí pueden empezar. Yo estaré a la salida. No mames, ¿pero es una competición o…? No, 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 pueden tomarse todo el tiempo que quieran. Aquí el objetivo es que salgan al final. ¡Me he caído! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Me caigo, p***a! ¡Ayuda! No les puedo decir nada. No puedo salir, me quedo atrás. Nos vemos a la salida, ¿vale? ¡Suerte! ¡Me hago! Pero, pero, pero… ¡No, ni me hago! ¡Pero Tanizen, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos aquí? A ver. ¡Ah, llegué yo antes! Es como para nadar, ¿no? Pero Tanizen… ¡Hostia, es un laberinto! ¡Oye! ¡Oye, payaso! Dime. ¡No vayas a competir! ¡Oye! ¡No pruebas físicas! ¡No! ¡Imbécil! Vas a perder. ¡Imbécil! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por aquí no es! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde es? Me he perdido, Tanizen. ¡Ay, ay, ay! ¡Nori, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Ah, vaya tontería de respuesta, ¿verdad? Tipo, ¿dónde estás? ¡Aquí! Es en plan… ¿Qué te pasa, pedazo de tonto? ¡Opa, jodete! ¡Se me ha sido el fracasado de los dos hermanos! ¡Ah, no era por aquí! ¡Aricen! ¡Dime! Hoy estamos perdidos, Nori. ¿Estamos chica de Interestelar? No lo sé, pero está guapa. A ver. Me parece una… Oye, que parecemos tontos, Tanizen. Nos vamos para tanto, hombre. Se lo va a… ¿Eh? Eh, nos vamos a ir para tanto. Es un laberinto. ¡Oye! Oye, que no vamos a superar las pruebas. Que no nos vamos al espacio, Tanizen. Nos vamos a morir aquí. ¿Pero qué es esto? Tengo ansiedad. Tengo ansiedad, Tanizen. Madre, que me parió. No hay salida aquí. Aquí no hay… ¡Oh! ¡Dali, lo encontré! Se me ha sido el fracasado de los hermanos. ¡Oh! ¿Tanizen? ¿Tanizen? ¡Ahí estamos, Tani! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, es el túnel del viento! ¡Oh, sí! ¿Pero qué es esto? ¡No mames! ¿Qué? ¡Bienvenido a Fall Guys! ¿Qué es esto? ¡What the fuck, tío! ¡Oh! ¡Mira con el logo aquí! ¡No se si está pensado esto! ¡Uf! 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 ¡Vale! ¡Dios! ¡Qué muero soy! ¿Tanizen? ¡Ahí viene! ¡Fiao! ¡Ahí viene! ¡Pero! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va Tanizen! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Tanizen! ¡Él no es un hombre! ¡Él es! ¡El hombre! ¡Soy Tanizen! ¡El mejor hombre! ¡Porque de todos los hombres! ¡Y yo soy el mejor! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡Vamos! ¡Dios mío de mi vida! ¡Me tiraste de la primera con lo bien que iba! ¡Ah, espérate que culpa mía aún! ¡Eh, eh, eh, mira eso! La gravedad en esta zona puede variar. Es que coño... Espera un segundo, Nori. Sí, sí. Un segundo, hay que pasar un segundo. ¡Adiós! Luego voy a decir por Discord que tienen que hacer las pruebas, tío. ¡Mirad qué guapo! Tomar solo uno por persona. ¡Noni! ¿Sí? ¡Los carteles cambian rápido! ¡Mira! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No es por aquí, animal! ¡Es por aquí! Tomar solo uno por persona. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Unas botas! ¡Botas antigravedad! Buah, Tánider. Esto es una fumada, ¿eh? No sé si... No se llega, ¿eh? No se llega, ¿eh? ¡No mames! Hostia, pues sí se llega. ¿Pero cómo lo ha hecho? ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¿Cómo me agarro la vida? ¡Es algo de locos! ¡Cómo me agarro la vida! Es que me agarro, me agarro. Es una cosa... ¡Qué guapo, tío! Hostia, pero eso es imposible, tío. Aquí se han fumado... Aquí se han fumado algo, ¿eh? No mames, es imposible. ¿Vale? Ahí no puedo, ¿eh? Ya sabía yo que era el hermano tonto. Yo lo sabía. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Hostia, ¿qué le pasa a eso? Está sufriendo eso, ¿eh? Está sufriendo. ¿Quién? ¡Vamos, carajo! ¡Mierda! ¡La concha de tu madre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, me están dando mis cosas! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta aquí las botas! Antigravedad. Sí, hombre, esta me las quedo. Ah, no se puede. Ah, si no las dejas, no se abre la puerta. Esto es tecnología. ¿Y si dejo otra cosa? Vale. No funciona. Había que probarlo. Había que probarlo. Gracias. ¡Qué guapas las pruebas, chaval! ¡Ani! Lo conseguiste, menos mal. Me ha costado un montón, ¿eh? Uy, lo sé. Te suspender, ¿eh? ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí, casi te suspender. Casi, dijo este inútil. ¡Elevator! ¿Ani? Hola. Te costó un poquito, ¿eh? Bueno, a ver. No, yo... Dirá usted. Uy, es que usted quizás no es ágil. Yo soy ágil. Problema que han sido problema de las pruebas. Claro, claro. La culpa de... Le estoy echando la culpa a las pruebas. Con mucho respeto, señorita James. Con mucho respeto y admiración que le tengo yo por todo su trabajo. Voy a decir que han sido las pruebas. A ver. ¿Dilo? No, ya lo he dicho. Ah, ok. Ok, está bien. No pasa nada. Has dejado las botas, ¿verdad? Sí, lo juro. Con la mesa. He intentado no hacerlo. Pero lo tiene usted. Esto es alta tecnología, ¿eh? No se puede, no se puede. No se puede. Si no, has dejado botas en la puerta. Es increíble. ¡Ja, ja! Perfecto, perfecto. Ya con esto, ya puedes ir a la luna, ¿eh? Sin problema. ¡Bien! Nos queda una prueba todavía, dicho, ¿no, directora? ¿Cómo? Así es, queda el examen psicotécnico. ¡No mames, es psicotécnico! Se está diciendo no lo pasa, ¿eh? Dios, qué mal rollo da esto. A ver, el examen consta de unas cuantas preguntas, ¿ok? ¡No mames, tengo miedo! Les recuerdo que tienen que responder con la mayor sinceridad posible. Vale. Vale. Ok, ahí va la primera. Mira, ¿qué es lo que más te preocupa de un viaje espacial? ¿De un viaje espacial? Morir. ¿Y tú, Tanizen? Que nos acerquemos demasiado a un agujero negro y nuestros cuerpos sufran de espaguetización. ¿Ha dicho espagueti? Eh, creo que sí. Pero es totalmente. ¿No sabes lo que es la espaguetización? ¿Comer espaguetis? No. Vaya astronauta, de verdad. Que ni siquiera se informa. ¿En serio no sabes lo que es la espaguetización? ¡Ah, sí, sí, sí! Sí, sí, claro. Es espaguetización. La espaguetización es cuando, con el tirón gravitatorio de un agujero negro, una persona, son los daños que sufriría una persona, estirándose primero las piernas y quedaría el cuerpo como un espagueti. Manito. ¡Ah! Ah, ah. Y morirías, obviamente. Muy interesante. Entonces, si te hacen un agujero... Convertirme en un puto espagueti. Así es. Está muy correcta esa respuesta. ¿Y la mía? No morir. Eso es inteligente. También, sí, sí, sí. ¡Toma! Ahí va la siguiente. ¿Tienes algún miedo relacionado con el espacio? Si es así, ¿cuál? ¡Morir! La espaguetización. A mí morir me da mucho miedo. Es correcto. Es muy parecida a la primera. Efectivamente, sí. Siguiente. ¿Cuál es tu mayor fortaleza que te ayudaría en un viaje al espacio? Tú primero, Tánica. Me he explicado que me desmaye. Bueno, ya veremos. A mí... No me he desmayado nunca en mi vida. A mí se me da muy bien cantar. Atienda. ¡Anawake a breaking ball! ¡To kick it from the floundy ball! ¡In the fucking way the shot! Y usted dirá... Eso no es útil. Yo creo que sí, porque en momentos de crisis puedo animar al equipo. ¿Sabes? Porque la felicidad en el equipo es lo más importante para poder funcionar bien. ¿Entiende usted, señorita James? Te acepto esa respuesta totalmente. Sí. ¡Bien! ¡Bien! Siguiente. ¿Ketchup o mayonesa? Las dos mezcladas. ¿Ketchup o mayonesa? Las dos mezcladas. Y te sale un poquito de salsa rosa, así, tipo imitación. ¿Qué dice este payaso? ¿Ketchup? Tienes que elegir solo una, ¿eh? ¿Solo una? Pues me quedo con la mayonesa. ¡Ah! El eje. Yo ketchup. ¿Pero qué tiene que ver esto con el espacio? Ya lo verán después. Son preguntas muy importantes. ¿Qué habilidad o conocimiento específico podrían aportar al equipo en un viaje al espacio? Mecánica cuántica. Ok. Yo sé idiomas. A ver, una demostración. ¿Cómo? ¿Es necesario? Sí. ¡Ah! Sí. Un poco de Speck in English. Y domino un poco el François. El François. Me gusta mucho París y toda esa zona. Mira un streamer que se llama Shadowne. Entonces cuando veo su stream pues aprendo un poco. también domino Speck in English. Alone. Alone. Pero, pero, but, but, very well. Ok. Espero que llegues a entender también el idioma de los aliens. Que eso es muy importante. Si es que llegamos a verlos. No mames. Voy a ver aliens, Tanifen. Voy a ver aliens. ¿Tanifen? Sí, sí, sí. Te escucho, te escucho. Es que, es que, es desde que... Estamos en un examen psicotécnico, ¿no? Ni por favor, un poquito de seriedad. Desde que murió nuestra mamá siempre está muy borde, ¿sabes? Se me va así de, de tipo duro. Es lo que viene siendo... ¡Ah! Siga, señorita, siga. Si tuvieras que llevar solo un objeto contigo al espacio, ¿qué sería y por qué? ¡Oh! Yo el iPhone. Así podría ver TikTok. Es que si no, me aburro mucho. Claro, si estamos meses para ir a un planeta, pues, necesito entretenerme. ¿Sabes? Creo que no hay internet arriba, ¿eh? ¿Cómo? Lamento decirte. ¿No hay internet? Estoy bien. No pasa nada. Un día estuve siete horas sin internet. Y estuvo, bien, la verdad. ¿Y tú, Tanifen? Pues, una foto. ¿Una foto? Ok. Una foto. ¿Con todo lo que puedes elegir te llevas una foto? Sí. Por demás. Joder. Que yo soy el listo de los dos hermanos. Si pudieras elegir un superpoder para usar en el espacio, ¿cuál sería y cómo lo usarías? ¡Oh! Hostia, esa es Zunga, ¿eh? ¿Me permite pensar? Un superpoder en el espacio y cómo lo usaría. Mi poder sería conseguir todo lo que quiera con mis manos. Tipo, quiero un iPhone y que me aparezca un iPhone en las manos. ¿Eso se puede elegir? ¿Eso es un superpoder? ¿es un superpoder? Poder se me gusta. Está bien, sí. Tipo, creo que le daría un buen uso. De mucho te va a servir si te quedas sin oxígeno. No, porque si no, pido oxígeno y luego me chupo las manos que es donde está el oxígeno y ya está. Trujitos que tengo yo. Yo, eh... El poder de que mi cuerpo se adaptara al planeta en el que esté. Tanto a las condiciones climatológicas como a... gravitatorias. Perfecto. ¡Qué listo! Va la siguiente. ¿A qué planeta besarías? ¿A Marte o a Mercurio? ¿Qué planeta qué? ¿Besaría? ¿Ha dicho? Así es. ¡Qué pregunta tan profunda! A ver, Mercurio, que está más hot. Yo creo que Marte es más culón, ¿eh? Tipo... Yo creo que Marte es más culón. Así que elijo a Marte. Mercurio es más hot. Bueno, ya eso depende de gustos. Pero para hot estás tú, hermano. Es que es un fútbol, ¿sabe usted? Y hacemos cosas de fútbol. Pues sí, sí. Anótelo en su currículum. No te lo demuestro, directora. Vale. Lo pensaré, ¿ok? Perfecto. Siguiente. ¿Cómo reaccionarías si encuentras vía alienígena? Ya. Uy, eso sí que es difícil, es que es algo tan, tan, tan remoto. Encontrar vida en el espacio exterior y tener un contacto con ellos en Oni. Yo miraría si tienen pene. Tengo por curiosidad. Tienen... Son por curiosidad. Eh... Ok. ¿Y tú, Tanizen? Yo no lanzaría una paloma al aire en señal de paz. ¿Una qué? Es que es un guiño a una película de Mars Attack. No lo habéis visto, seguramente. ¿Mars Attack? Uh, pero esta no es del 80 y pico o así. Del 90 y algo creo que es. Poh. Y yo solo miro películas que sean del 2000 para arriba. Ya, ya, claro. Claro, claro. Perfecto. Va la siguiente. ¿Aceptarías 10 millones de dólares a cambio de tracionar a tu equipo y que por tu culpa mueran todos? Sí. No. ¡No! No, hombre, qué vergüenza. Qué vergüenza. Segurísimo. Segurísimo. No sirve de nada el dinero si no hay una tierra donde gastarlo. Claro. Muy inteligente. Muy inteligente. Imagínate, Noni, aceptas 10 millones de dólares, traicionas a todo tu equipo y el meteorito se revienta. ¿Dónde te lo gastas? ¿En un centro convertido en Marte o qué? Bueno, no lo había pensado. No. Mi respuesta es no. Pero porque quiero mucho a mi equipo. Soy un hombre de equipo responsable. Y ya está. No tengo más cosas buenas. Ah, y divertido. Perfectísimo. Va la siguiente. ¿Qué canción te gustaría escuchar en tu primer día en el espacio? ¡Oh! Una de los guardianes de la galaxia. Ya sé cuál. ¿Cuál? Come and get YOLO. What you make ñaaaaa. Frank and the feeling ta-ta-ra-ra. What are you feeling ta-ta-ra-ra. What you think and it... Sí, me sirve también. Sería todo guapo. Me siente ya un guardian de la galaxia. Es que acabo de ver la película directora. Correcto. Dos veces. Fui el jueves y el viernes para repasar. Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿A quién prefieres como acompañante para ir al espacio? ¿A Messi o a Shakira? ¡Oh! A Messi mil millones de veces. Por Dios. ¿Dónde va a parar? Ya, pero Messi... Es que me da la sensación que Shakira es como más divertida, ¿sabes? Y por tú... ¡Qué dientes, boludo! Concha de tu madre. Tú estarías ahí en Marte, claro, imagínate, te viene un alien y que Messi empiece... ¡Que mira, bobo! ¡Que mira, bobo! Anda, pasa a bobo! Nos aniquilan a todos. También es verdad que... como Shakira le dé por hacer una cancioncita tirándole bifa a la tripulación, nos vamos todos. Eso es muy cierto. Yo me llevaría a Messi, la verdad. Hay que repoblar el Marte de futbolistas. ¿Quién mejor que Messi? Lo veo bien, la verdad. Y el deporte, que es muy importante. El deporte... ¿Pero ahí se juega a futbol en Marte? No sé, supongo, ¿no? Habría que probar, ¿eh? ¿Tú te imaginas a Shakira cantando el Samina Waka Waka con todos los aliens? Samina Waka... Eso estaría guapo, ¿eh? Sí, precioso. Increíble, sería increíble. Uy, está mi comida, ¿eh? Ya vengo. ¿Cómo? Pero... Mira, ahí detrás tiene toda la pinta de ser como la oficina del malo, ¿sabes? Tío, es verdad. Qué chungo, no había visto esto. Listo, perdón. Estoy de vuelta. Aproveche. Tía. Gracias. Pues yo llevo todo el día sin comer trabajando, la verdad. Y tengo hambre. ¿Y tú, Tanicen, tienes hambre? Toma una patata. Toma una galleta. Joder, pero yo quería el taco ese. No, no, a ver. He durado toda la tarde haciéndolo. Ah, bueno, pues nada. Es una sopa. Como lo quieras ver, ¿eh? Está en tu imaginación. Ah, vale. Es verdad, es una sopa. Es una sopa. Entonces no. Entonces no. ¿Tiene más preguntas, señorita James? Así es, vienen las últimas. ¿A qué crees que huele el espacio? ¿Cómo? ¿El espacio huele? A nada. ¿A nada? Algo tiene que oler. ¿Lo haces así? No, 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 no creo que huele a nada porque no puedes olerlo. Yo digo que huele a plástico. No huele a nada. A plástico. Como huelas el espacio, explotas. Pero entonces sí huele. Que no huele. A plástico. Que no puedes olerlo, Noni. A plástico. Bueno, la pregunta es ¿a qué crees que huele? ¡Correcto, payaso! A nada. Pero el... ¿Absolutamente nada? A plástico. A nada. No huele a nada porque es vacío. El espacio es vacío. No hay nada. ¿Cómo que no hay cosas? ¿Dónde estamos? Estamos en el espacio donde sí hay cosas. Escúchame. El espacio está vacío. Vacío. ¿Cómo va a estar vacío en el espacio si estamos nosotros en el espacio? No tiene sentido. Eso es un fallo gramatical. Ni siquiera hay sonido. En el espacio. Pero no puede estar vacío porque estamos nosotros en el espacio. A plástico. Vale, vale. A plástico. Ya está. Huele a plástico. A plástico y a culo de vaca. Podrida. Está bien. Buena respuesta. Natalicen. Siguiente. ¿Guardianes de la galaxia o Star Wars? Star Wars. Guardianes de la galaxia. Es que no me gusta Star Wars. No sé si me van a funar por ello, pero es... Me he visto las películas y dicenme lo mismo. Star Wars. Yo soy tu padre. Lo siento. Lo siento. Sí me ha pasado. Ha sido duro. ¿No tienes ganas como de pegarle? ¿Cómo? Me pasa. Pero, señorita... Pero... Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. ¡Me voy a meter en el espacio cuando esté sorbiente! Lo que voy a hacer es abrir la ventana y no voy a soltar tu cadáver por ahí. Tranquilos, tranquilos. Tomen galletas. ¡Galletas! ¡Uh! ¡Galletas! Bueno. ¿Algo más, señorita James? Si te obligan a traicionar a alguien del equipo, ¿a quién traicionarías? Ah, esta es fácil. ¿Lo decimos a la vez? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Estaba resolviendo una dudita de una compañera astronauta. Es que es un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. Entiendo. He hecho tres en vez a la vez. Escuchar tus gilipolleces, mirar la lista de crafteos y escribir. ¿Lo has visto? Siempre me habla así. Es muy duro para mí. Sé fuerte. A ver, ¿cuál era la pregunta? Perdone. Si te obliga a traicionar a alguien del equipo, ¿a quién traicionarías? ¿Lo decimos a la vez? ¿De todo el equipo? De todo el equipo. Así es. Vale, yo lo tengo clarísimo. Yo también. Una, dos, yes, a Auron. Pero. 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 ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¿A Oli? Oli es útil. Auron, no. Auron, seguro que la lía de alguna forma. Estamos en la nave, la botón explota. Ha imantado, ha imantado. O sea, cambio yo también mi respuesta. Ha imantado, que no había pensado en imantado, la verdad. Porque usted va en el equipo, usted vuela con nosotros. Seguramente, aún no lo tengo seguro. Ah, entonces quiero cambiar mi respuesta de nuevo. ¿A cuál? No, es una broma, imantado. Perdón. Que la quería traicionar a usted, director. No, no, no. Me lo apunto, eh. No, no, esto no lo apunte, el psicotécnico, por favor. Ok, hasta aquí las preguntas. ¿Hemos aprobado? ¡Sí! ¡Sí! Oye, pues muchas gracias, muy bonito todo, aquí hay millones, eh. ¿Esto quién lo paga? Muchas gracias, directora, cuando quiera tomar algo, ya sabe, llámeme. Perfecto, lo tendré muy en cuenta. Vámonos, Nani. ¿Esto quién lo paga? ¿Lo paga el gobierno? Lo paga el contribuyente. Eso no lo puedo decir, es secreto. Ah. Lo pagas tú con tus impuestos, inútil. ¿Pero qué voy a tener impuestos? Yo no trabajo. Oye, las pruebas espectaculares, eh. Nah, una locura las pruebas, la verdad. Yo no me las esperaba así, eh. Oye, yo la... Mola mucho. Te meten la primera para despistar, que es una mierda, luego te meten el laberinto, que ya está súper guapo, y luego las dos últimas son una cosa de locos. Ha llegado el momento de ponernos a craftear. Vamos a empezar con todos los crafteos necesarios para la nave y el traje. Pier 1. Necesitamos craftear esto. Cosa que será difícil. Vale, Compreset Steel. Necesitamos 6 de Compreset Steel. Vale, tenemos 2. Llegamos aquí al compresor y metemos 4. Ya tendremos 6 de Compreset Steel para empezar bien. Vale, hago respawn y vamos allá. A ver, tenemos 6 de Compreset Steel. Ahora cuando se termine esto, perfecto. ¿Y qué más necesitamos? Vale, vamos a hacer la punta. Vamos a ir por zonas, pues si no, nos vamos a perder. Rocket Nose Comb se llama esto. Vale, antorcha de redstone, 3 de Steel Ingot y otro de Compreset Steel. Así que vamos a meter uno más por aquí. Perfecto. Bien. A ver, redstone. Vale, 1. Crafteamos esto por aquí. Perfecto. Madre mía, madre mía. 10 años jugando Minecraft. 10 años jugando Minecraft. De verdad. Perfecto. Antorcha de redstone. ¿Por qué está la gente diciendo? ¿Cómo? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Todo bien? ¿Qué os pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estáis como agobiados. Que vas a empezar por la punta. ¿En serio por eso? ¿En serio es por eso? ¿Por el vamos a empezar por la puntita? ¿Sois unos cochinos? ¿Sois unos agüeonaos? ¿Sois unos pendejos? ¿Sois unos hueones? El acero. Hacemos así. Y aquí, el compreset steel. Tenemos la puntita. Bien. Vale. Tenemos ya la punta de la nave. ¿Se puede poner solo esto? No. ¿Se puede dejar aquí? Sería muy guapo. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Lo puedes dejar ahí? Vale. Entonces vamos a hacer una cosa. Entonces vamos a ir rellenando poco a poco. De momento tenemos esto de la nave. ¡Madre mía! Vale. Necesitamos cuatro de rocket fin. Y esto se hace con más acero comprimido. Con lingotes de acero. Y con el iron plate. Con las placas estas de hierro. Tenemos esto por aquí. Y solo necesitamos tres cositas más. Y ya tenemos la nave. Ya tenemos la nave. La verdad que lo más difícil de la nave, en mi opinión, es conseguir todo el hierro. Pero una vez tienes hierro, que eso lo hicimos en el primer día, pues ya como que bien. Necesitamos uno más de acero. Perfectísimo. Y ya con esto sería así. Ah, pero ahora no tenemos hierro. Jiji. Vale. Ahora hierro en las esquinas. Perfecto. Ahí está. Steel tank. Pero necesitamos otro. Vale. El steel tank va aquí. Pero necesitamos otro aquí. La nave la terminamos hoy. Y luego vamos con el traje. Cosa que será difícil también. Nos queda un objeto. Y podremos construir la nave para ir a la luna este jueves. Increíble. Maravilloso. Oh my god. Me acabo de marear. Me acabo de entrar en ansiedad. Me duelen los pezones. Uf. Madre mía, eh. Hemos dejado lo último. Es lo más difícil esto. Vale. A ver. Dos de redstone. Sencillo. Dos de iron plate. Sencillo. Tres de acero. Sencillo. Vamos a ver estas dos cositas. Vamos a empezar por esto. El engine frame. Vale. Para el engine frame se necesitan cuatro pepitas de hierro. Y cuatro de acero en las esquinas. Muy fácil. Vale. Tenemos el engine frame. Bien. Esto lo tenemos. Vamos con esto. Esto es más fácil aún. En el medio un lingote de hierro. Y en las esquinas cuatro lingotes de acero. ¡No, no! ¡Arison! ¡Baja rápido! ¿Qué ocurre, mi fluflús? Madre mía lo que he encontrado, Noni. No sé, pero huele a ilegalísimo, eh. Mira esta caja. ¿Qué has hecho? ¿Por qué qué he hecho? ¿Por qué has hecho esto en esta caja? Porque esto te lo van a quitar. No, hombre, no. Lo dividimos. Escúchame. Y lo escondemos en tu mano. ¡No, no, 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 no! Escúchame. Esto te lo van a quitar. Escúchame una cosa. ¿Me estás amenazando? No, no. Te estoy advirtiendo. Esto te lo quitan seguro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no he sido, te lo juro, eh. Noni, me cago en tu puta madre. Que no, que es broma. Que lo tengo aquí. Mira, 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 Noni, mira. La concha de tu madre. Digo, qué rápidos son los admins, ¿no? 1152 lingotes de hierro, Noni. Mira, pero esto es fácil. Voy a crear ticket. ¡No! Escúchame. Lo voy a repartir entre las personas necesitadas, Noni. ¿Qué te parece? Eso me parece bien. Te has salvado. Estaba ya poniendo arroba dioses. Vale. Vamos con el engine fan. Porque esto es fácil. Están incluyendo pedazo de tuercebotas. ¡Estoy consiguiendo la nave! ¡No me tranquilo! ¡Estoy intentando explicar las cosas! ¡No me digas! Entonces, ¿por qué te has venido aquí arriba a tocarme los cojones? ¿Eh? ¡Porque quiero estar contigo! ¡Porque te quiero! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡P-A-P-Miel! ¡La concha de tu madre! ¿Me puedes dejar tranquilo? No, mi cerebro necesita estar conectado para hacer bien el crafteo. Dame la terracota si quieres que cambie la caja. Cójala, cójala. Está aquí. Nos queda el Steel Engine. Y del Steel Engine todo es fácil menos el Engine Frame, que ya lo hemos hecho, y el Engine Fan. Hacer el Engine Fan es súper fácil. Necesitamos cuatro lingotes de acero y uno de hierro. ¡No! Dos de Red Zone. Ya tienes casi el cohete listo, ¿eh? Sí, lo voy a hacer ahora, mira. Vamos. Ahora le doy aquí a craftear. ¡Pum! Steel Engine. Le doy ahora click. ¡Eaten! Ponlo ahí. ¿Qué? Ponlo ahí. Ya está. No, eso no. El Rocket Finn. Ah. A ver. ¿Esto? No, el Rocket Finn. Arriba tienes uno igual. A la izquierda tienes otros iguales. Ahí está. ¡Hostias! ¡Mira! ¡Es una nave! ¡Es una nave! ¡Me la suda! ¡Mira! ¡Buah! Me veo fuerte así, ¿eh? ¡Tenemos la nave, Tanice! ¡Tenemos la nave! ¡Qué guapa! Pero, ¿tanto te molesta que no sea igual la parte de arriba y la de abajo? ¡Sí! Vale, ¿sabéis qué acabo de hacer, chicos? Acaba de admitir. Yo parezco tonto, pero acaba de admitir. ¿Vale? Que a él lo que no le gusta es que las dos partes sean diferentes. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar tierra para hacer la parte de abajo igual. Y así ya no se puede molestar. Pero te siguen faltando cosas. Sí, lo sé. Pero ¿quién ha dicho que ya me puedo ir a la luna? Yo se le he dicho que tenemos la nave. Que ahí no he mentido. Pero nos falta. El combustible para la nave. Que eso es un momento porque ya tenemos el combustible. Luego, necesitamos también las plaquitas que se ponen en el suelo. Y luego el traje. ¿Cómo ha hecho Pol eso, tú? ¿Toni? ¿Qué haces? Igual, pegando mal. ¿Qué haces? ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces? ¿Con más de tu... ¿Qué haces? No, si lo que... ¿Qué es la casa, gilipollas? ¿Qué haces, payaso? Sí, lo que te molesta es que las dos partes sean diferentes... No, payaso, que no me quites la terracota, hombre. Que estuve mucho tiempo farmeándola para que vengas tú aquí a joderme la puta casa. Pero que la terracota no queda bien. Es fea. La puta terracota. ¡Qué color de mierda! Parece como, yo qué sé, como un culo ahí sin piel. Parece un color desagradable. Yo me niego a ponerlos... ¡A mí me gusta mi casa! ¡La hice con mucho amor! Pues lárgate de aquí. No me voy a ir. También es mi casa. No, más tierra no. Vea, va. Vamos a ser buena gente. Vamos a... Además, está guay tener una casa bonita, la verdad. No quiero materiales que vengan del pecado. Vale. Soy el administrador. Tengo que dar ejemplo. A ver, voy a ver si quedan bien los cristales así, tipo... Eh, no queda mal. Alargamos un poco ahí. Está bonito. ¡Uh, qué bonita queda la claraboya! Me voy a por Lara. Adiós, Noni. Ahí, ahí, ahí. ¡Hola, chicos! ¡Ojo! ¡Mira mi favorito! ¡Qué tal! ¡Qué bueno! ¡Henry Gawill! ¿Qué pasa, Noni? Explícale el chiste, que es muy bueno. ¿Cómo, cómo? Eh, Henry Gawill. Es Henry Gawill. Yo tardé dos meses en entenderlo. Para que lo entiendas. Porque eres Superman. ¡Noni! ¡Ole! ¡Ole, te ha matado este payaso! No, pero... Porque ella me pegó primero. Tú estás celoso, falso. Falso, eres muy falso. ¡Tóxico, payaso, ahuegonao! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero ¿por qué me insulta? Yo soy la que mete esta caña, ¿vale? Ella me pegó primero. Pero que te las iba a llevar, boba. Te las iba a llevar. Oye, nos han gustado las pruebas. Me ha dicho, se lo voy a dar, que se, que vive al lado mío, tal. Me ha dicho yo, vale, vale. ¿Han visto? Soy buena gente. ¿Habéis pasado las pruebas? Confíes en Oli. Dicen que estoy en duda. Sí, yo sí, Oli no. ¿Oli no? Dicen que estoy en duda, porque creo que Jorge, ¿sabes quién es? Por eso, dicen que estoy en duda. Son los racistas. Pero qué ironía, ¿no? El único que... Noni, diles algo. Diles algo, Noni. ¡Ah! Pero vosotras dos las habéis pasado. ¡Sí! A ver. ¿Y tú? Hombre, hueles fuerte, Oli, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Huelo a qué? Si te hubieras bañado antes de venir, de pronto, si te hubiera dado punto. Es que vengo de la mina, tío. Que es que el hierro se consigue difícil, ¿eh? Oye, tengo una pregunta, Oli. Vas desnudo. Claro. Y no tiene... ¡Como Dios me trajo al mundo! ¿No tienes pija? No. No tengo pija. Claro, no tienes... ¿Y cómo tienes hijos, Oli? No tengo hijos. Me reproduzco por esporas. Ah, por eso no lo quieren llevar para no reproducirse. Ahora al pene le llaman esporas. ¿Sabes lo que es una espora? Sí. Esto es una espora. Lo que tienes de pena. ¿Y cómo orinas? ¿Cómo? Es verdad. ¿Cómo efectúas la orinación? Por el culo. ¿Cómo? Pero tampoco tienes algo en el culo. ¡Ah, me está cayendo! ¡Qué asco! Oye, esto se está volviendo muy escatológico, ¿eh? No me gusta. Te pido disculpas, Oli. Tranquilo. Soy un tipo muy curioso. Oye, Noni. Casualmente, cuando el otro día me devolviste mis cosas que se me habían caído. ¡Qué eran personajes! No puede ser que algún cartel o algo así se hubiera quedado por el camino y dieras tú. Me lo quedé para mí. Fue el premio del ganador. ¡Muy bien! Pero está en mi casa. Si quieres, Anu, mierda. Es que creo que lo rompí sin querer. Te lo robo, ¿eh? Oli, me faltan la mitad de mis cosas. ¿Cómo que te faltan mil de tus cosas? No te quita nada. Noni, dile. Oli, no seas cochino. Ganaste los squeakras. Cien mil dólares. ¿Qué más quieres, Oli? ¿Qué más quieres? Oye, oye, oye. Eh, abridme expediente. No he robado nada. Le he agarrado la mochila y se le he dado tal cual. ¡Avaro! A no ser que Aro ya me haya robado algo. Puede ser, tal. ¿Avaro? No, ya no, coño. ¿Oli? No, no creo. ¡Avaro, Oli, Avaro! Oye, lo estás faiqueando. Eres una farsa. Eres... No le doy el toque. No tengo ni comida. Toma, poblez. Pero... 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 Le tienes shift, shift, shift derecho. Ah, pero no me deja porque estoy en esta zona. No, pero con shift, shift derecho sí puedes. Toma, 15 patatas. Gracias, Noni. Te amo. Y una galleta, Paulette. ¡Oh, qué pelota! Y 16 de tierra. ¡Oh! ¡Qué rica! ¡Y, y, y, y! Con esto puedo golpear. Que sepas, Noni, que te engañó, ¿eh? Te engañó. Ella en realidad no había perdido nada. Te engañó. Ahora ya no eres Paulette, ahora eres Palette. Por el palo. ¡Palette! Malísimo. ¡Palette! Pero es divertido, por lo menos. Sabe ruido, ¿eh? ¡Uh, estás chetadísimo! Me gusta. Pero si tengo armadura de hierro. Y la mía, Oli. Hola. ¿Me podrías dar mis cosas, por favor? Eso, cochino. Que no le he quitado nada. Ahora, fuera de coña. No le he quitado nada. No, no, no. No le ha quitado nada. Eso, ahora ha cogido la mochila y ha dicho se lo llevo que vivimos al lado. Es así. Ve a tu cuerpo. Ya fui, no hay nada. Creo que es porque si mueres aquí hay como un boch. Ah. ¡Oh! Ya me toca abrir ticket. Correcto, el famoso ticket. Esta es tu serie. En esto te tardaste tanto tiempo. ¡Uh! Te está criticando, ¿eh? ¡Eh! ¡De esto presumías, Noni! ¡Te quedas en la tierra! ¡Y tú también! ¡Os quedáis en la tierra! ¡De esto presumías, Noni! ¡Vamos! ¡Vosotros no vais a la luna, castigadas! ¡Eso te va por culo! ¡Eso no vais! ¡No vais! ¡Que huele a leche podrida, ya! ¡Os quedáis sin la... ¡Me os la voy a quitar! ¡Eso! Nada lo tienes tú, lo decide Jorge. ¡Ucae! Ya verás qué voy a hacer con la casa Z que tienes de mierda. ¡No tengo casa Z ya, Noni! Al menos tenemos casa, no como otro. ¡Uh! ¡Yo sí tengo! Pues es una mierda de casa. ¡Pero si ni la has visto, payasa! ¡Pues porque no me invitas, payaso! ¿Pero cómo te voy a invitar si dices que es una mierda? ¿Me invitas? ¡No! ¡Vea, va, sí! Luego te pasas, ¿vale? Mi cuchi cuchi. ¿A dónde vais vosotros? No sé, pero estaba yendo para mi casa. Yo voy a por lana. ¿A por lana? ¿Ya tienen muchas cosas? ¿Y Luzu? Oye, respeta a Luzu, ¿eh? Es que le he pesado tan bien a Luzu. Necesito lana y hilo. Vale, ¿vas a la casa de Pol? Noni, te puedo prestar, ¿quieres? No, no, no. ¿Cómo que prestar? Regalar. Sí, sí. Que te doy, te doy. Noni, ¿podemos ir a la casa de Pol? ¿Esta qué? La casa de Pol. Ah, ¿es esta la casa de Pol? ¿Es esta? Sí. Hola, Pol. ¡Pol! ¡Hola, Pol! ¡Hola, Pol! Ah, Pol no está. Pol no está. Pedita, te amo, pone. Pol, 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 Pol. Te voy a coger parte de esa Pol. ¡Ay! ¿Y si le hacemos un troleíto a Pol? ¡No! ¿Por qué a Pol? ¡No! Está bien. Pero, ¿y esa mente perversa? Lo aprendí de ti en esas pruebas. Me dijeron cosas turbias sobre ti. ¿Qué te dijeron? Es mentira, es mentira. No puedo así, no puedo así. ¡Noni! ¡Hola! Hola, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Traemos tu hierro, Made Intanizen. Es usted la primera pobre a la que vamos a ayudar. ¿Qué le parece? A ver, en realidad no soy pobre. Voy a ser totalmente sincera. Pero bueno. ¿Tienes un tu hierro? A mí me han dicho hierro y yo, bueno, pues se hace falta. ¿Cuánto hierro tienes? Bueno, bastante. ¡Pero te lo cambio! ¡Hazelo, hombre! ¿Tienes un poste de Osmium? Eh, no. ¿Seguro? Seguro. Tienes cara de farmear mucho Osmium. No sé qué es Osmium. ¿Puedo buscar? Con tu traje de Buzz Lightyear. A lo mejor podría buscar Osmium. ¿Quieres que te busque? A ver si tengo algo. Si tienes Osmium, la verdad que sería un detallazo. Mira, a ver. Y si tienes polvo de Osmium, me sirve también. Queda desconfiada tú. Todos los cofres con contraseña. ¡Vamos a la puta! De verdad. A ver, Osmium. ¿Cómo coño te has sentado, Noni? ¿Dónde está tu casa Z, Aroya? Por aquí te lo he hecho. La quité porque os estabais viendo todos. ¿Son unas escaleras, cabrón? ¿Cómo te sientas en unas escaleras? Yo ahora necesito hilo o lana. No tengo Osmium. ¿Y hilo o lana? ¿Cuánto hierro tienes? Hilo o lana sí tengo. Bien, bien. Yo lo necesito, Tani. ¿Cuánto hierro tienes? Si tenemos en casa un montón. ¿En serio? Toma, Noni. Sí. 25 de hilo. ¡Vamos! ¿Cuánto tienes de hierro, Aro? Vamos. Pues tengo un stack de cuadrados. 6 de lana. ¿Cómo? ¿Qué era ahí? Un stack de cuadrados de hierro. ¿Cómo un stack de cuadrados? ¿Un stack de cubos de hierro? Sí. No, no es imposible, Noni. ¿Dónde has ido de visita? Al mismo sitio que tú, Tani. Pero si esto es una reunión de tramposos, tío. Esto es una reunión de pecadores. Te lo he chivado. Al mismo sitio que tú, Tani. Seguro que te vino el mítico. Andate, andate al barco. No, 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 yo fui el primer día, te lo juro, el primero. Me quedé ahí dos horas. ¿Pero tú cuánto pillaste, Tani? Yo he pillado dos stack, pero claro. Yo también, yo también pillé dos. Pero he estado dando, eh. He estado dando yo también. Mira la cara de Noni. Mira la cara de Noni. Noni, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con tu serie, Noni? Pecadores, ilegales, infieles, cochinos. Tamposos. Noni, ¿quieres metal? Estoy convulsionando. Estoy a nada de crear ticket. Hostia, no, con razón. Tiene todos los cofres creados con contraseña. Y tú me llamabas a mi pecador y estás probablemente en ese sillón que haya estado apoyado un cubo de hierro, Noni. Pero lo más triste es que me ha dicho, sí, me iría bien el hierro. Pero bueno. No veas, no veas mi chat cuando he dicho, sí, sí, todo el mundo, ¿será posible? Pero por favor. Madre mía, por el paso, tío. Abortamos misión pobre, ¿no, Noni? A ver, si quieres, dame. A ver, está libre. Escúchame, ¿tú sabes cuánto hierro te has llevado del barco ese? ¿Dos stacks de cuadrados? Sí, ¿sabes cuántos son dos stacks de cuadrados? Ni puta idea, la verdad. 1.152 lingotes de hierro. Ah, bueno, pues entonces no me hace falta. Noni, no te quedes con esa cara. Madre mía. Espera, que te doy más hilos, Noni. Mira, me sirve, me sirve. No, 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 hijo. Esto, no te da daño, es que te comete un hilo, ¿vale? ¡Hostias! Gracias, muchas gracias. Que sepas que ahora eres cómplice del robo que cometí. ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! Escúchame, escúchame, no, 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 Aroya, Aroya. Es cómplice de dos robos, porque ha tenido en su cofre también un stack que le metí yo y lo ha tirado a la basura el gilipollas. ¿Qué dices? Que no, que no, que no quiero, no quiero esas telarañas de entonces. ¿Por qué? Toma. Porque me siento su... No, pero me lo das porque quieres, no tiene nada que ver con el hierro. Vale, vale, no tiene nada que ver. No, no, se acaba de cometer un soborno clarísimo del cual soy testigo, Noni. No tiene nada que ver, Noni, con el hierro, ¿eh? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero un poquito sí. De hecho, estaba en una zona un poquito más alejada del hierro. No, 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 no tengo nada que hacer. Lo que tenéis que hacer es ayudar a los pobres. Así el jueves nos vamos todos a la luna. Pero si eso he estado haciendo. Ah. He estado ayudando a todo el mundo con hierro. Le he estado dando a todo el mundo que le hacía falta. Hostia, se nos ha adelantado Aroya con mi plan de ayudar a la gente con el hierro del barco, ¿eh? Yo desde el día uno le estuve dando a la gente hierro. Hay mucho hierro para todos allí, Noni. Muchísimo. No vaya, pero no se hace enfermo. ¿Estás hablando, Tani? Sí, ha habido un montón entero. Está el barco entero. Ah, bueno, pues esperad, me tengo que ir. Ahora vengo. Pero, pero, pero. Nada, quedando ticket ya. Noni, lo peor es que está abriendo ticket. No, no, está abriendo seguro. Está abriendo ticket. Va a decir, dioses, pongan en ese barco o que nadie pueda romper con un pico. Dioses. Noni. Noni, hijo de puta, Noni. Ese barco se ha convertido en el Titanic. Se va a hundir. Noni. Acabo de enerpear ese barco por el bien de la trama. Vamos a lo ir con mucho barco. ¡El privilegio! ¡Nos vamos corriendo! ¡Antes de que lo hagan! Están muy ocupados con las pruebas de la física. Pero, 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 ¿cómo podéis ser tan miserables? Oye, que yo le iba a regalar, eh. Es esta la que tiene puertas reforzadas, cofres reforzados, puertas reforzadas. Sí, pero yo, yo soy como Robin Hood. Yo lo robo a los ricos para eso a los pobres. Noni, Noni, mira esto, mira esto. Pero si me has pedido… Noni, mira esto. ¿A ver, esto qué es? Adivina con qué hierro se ha graciado el reforzador que ha hecho este. No, no, pero esto, esto es de, esto es de… ¡Ah, todo reforzado! Todo reforzado. Ese Axo no es mío. ¿Y quién le ha dado el hierro a Axo? Yo. Bueno, él también farmeó, eh. Estuvimos en una mina, Noni. Casi muero. Bueno, morí, de hecho, ocho veces. ¡Wow! Pobrecita. Por cierto, puestos a nerfear este barco, ¿por qué no nerfeas al staff de clan ese que dispara y te mata, ¿verdad? Sí, ya está, ya está. El troop ya está en los cielos. Ya no está entre nosotros el troop. Ahora, la siguiente manifestación es porque quiten el dragón a ese volador de mierda. La verdad que sí. O que pongan menos, porque de repente te miren como cinco. ¡Upa! ¿Me puedes poner mis canas, por favor? El dragón no se toca. Además, si nos queda hoy y mañana. No, no, no. Nos queda hoy y mañana. Aguantemos ya y la luna ya nos harán. Mira, me voy a llevar uno en el carry y lo voy a soltar en la luna para que toque los cojones ahí. No, y yo llevo otro para que se reproduzcan. Vale. Vale, tú uno y yo otro. Y que se reproduzcan ahí y a tocar los cojones en la luna también, ¿vale? ¡Wow! Sería maravilloso, ¿eh? ¡Wow! Sería increíble. Yo te prometo que lo hago, Noni. Voy a poner cosas en el... Te prometo que lo hago. Voy a llevar un dragón, otro tú, lo reproduzcimos en la luna y que ha tocado los huevos a la gente en la luna. Será maravilloso. Eso sí, nos van a echar de la serie. Da igual, pero va a valer la pena. No, porque yo conozco al creador. Guiño, guiño. El creador es un mierdas. El creador es un miserable. Se han reído en su cara dos tramposos huelebichos a hueonaos que se han aprovechado de la inocencia de los constructores. Se llama investigar. ¿No dijisteis que había que explorar? Pues ala, toma. Escúchame, yo de la gruesa me he llevado hasta un faro, tú. ¡Yo también! ¡Madre mía! El faro es de azul, ¿no? Que de repente son los... Sí, sí, sí. Que suena cuando... Y trampillas y vías me llevan muchas cosas. Y tolvas y yunques. Me está bajando el azúcar. Y un yunque me llevé yo también, la verdad. No pasa nada, ¿eh? Sigue en pie el armato este ese. No se cayó. ¡Oh, joder! Le falta poco, ¿eh? Porque vaya dos. Entre nosotros también se ha llevado cuatro stacks de bloques de hierro enfermos. Sí, pero mi rato estuve ahí. Yo también me lo gané. ¡Horrecita! Mi rato estuve picoteando, ¿eh? ¡Horrecita! Tiene casi como bajar a una mina. Lo debes haber pasado fatal, ¿eh? Además, no me llevé más. Podría haberme llevado más y no lo he. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! No, quería ser el o más que ahora. De nada, la verdad. Me siento súper bien ahora mismo. Esto es una cosa. Lo de vosotros dos. No tenéis vergüenza ni la habéis conocido. Pero qué vergüenza, payaso. Qué vergüenza. No tenéis vergüenza ni la habéis conocido. Bueno, tú ya. Es verdad, por cierto. ¿Me lo das? Pero... Más que nada para que tu viaje no sea en vano, Anthony. La verdad. Pero... Soy 32 de hierro. Pero... Pero... Gracias. Pero... De nada. Pero... Madre mía, yo me voy. ¿Quieres hierro, Noni? No me hables. No me hables. No te enfades, Noni. ¿Has visto mi casa Z, que ya no es casa Z? No, no. Está guapa la casa, ¿eh? ¿Te gusta? Una lámpara de lava. Adivinad con qué hierro se ha formado todo este material, Noni. No, no. Esto no ha sido con hierro, ¿eh? Esto es maderita. De los muertos, eso. Todo esto es ilegal. No es ilegal. Pues, Noni. Es ilegal. ¿Por qué os llamáis casi igual? ¿Cómo que casi igual? Todo es Ani, Ani, Noni, Noni. Es como decir que Arojit y Mayichi es igual. No. Sí. No, porque no acaba en it. Si acabas en it, te lo compro. Es verdad, te lo afirmo. Un besito. Recordad, el jueves nos vamos a la luna. Empieza lo bueno. Gracias a todos por estar. Yo creo que hoy ha sido un directo genial. Me lo he pasado súper bien. Ha habido un montón de momentos pendejos. Y de eso se trata la serie de pasarlo bien y divertirse con tus amigos. Un besito para todos. Gracias de corazón por estar. Nos veremos mañana con muchísimo más.